¿Qué es la educación emocional? En un consultorio, ¿sí? En casa, en familia, o en integrado a un currículo, ¿cómo se podría hacer un trabajo de educación emocional? Bien. Bien. Alguien me preguntó alguna vez si esto es mejor hacerlo como clases aparte, como una clase de educación emocional o como algo transversal. Yo creo que depende el contexto del colegio, del aula, depende de los recursos con los que se cuenten, ¿sí? Y la edad de los niños. Esto tiene que, o sea, si ya estamos en, por ejemplo, un adolescente, sería mejor como una clase y que vaya acompañado de todos los demás, transversalmente en las otras, o sea, también que sea consistente con lo que se hace en cálculo, en matemáticas o lo que sea, ¿cierto? Que los profesores también sean educados. Porque es que no solamente es educar emocionalmente a los estudiantes o a los pacientes. Hay que educar emocionalmente también a los profesores, a las familias, a los terapeutas. Sí, 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 nos toca a todos educarnos emocionalmente. ¿Y por qué nos desacondicionamos? Bien, entonces yo creo que se pueden mezclar las dos estrategias. Clases para clases donde trabajar o talleres donde se puedan trabajar como tipo taller, específicamente algunas habilidades y un proyecto educativo transversal basado en el desarrollo para el bienestar humano. Bueno, entonces, para la regulación implícita, comencemos a hablar de la regulación implícita. Ya les dije que las cuatro primeras se trabajan un poco más en los primeros años de vida, entonces no es tanto en el ámbito escolar. Ahora hacemos algo de sincronización, pero, y les daré algunas estrategias de sincronización, pero vamos a comenzar desde la regulación implícita, ¿no? O sea, desde, dijimos que era nuestra habilidad cuarta. Ahora les muestro cómo se trabajan más adelante. Primero, tenemos que tener, y aquí saber un poquito cómo sucede el aprendizaje, ¿no? Y esto sí es acompañarse un poco de los psicólogos, ¿sí? Para saber, por ejemplo, cómo hacer programas de aprendizaje asociativo, ¿sí? Condicionamiento tanto aversivo como apetitivo del lugar. Yo les he dicho cosas, como cómo se condiciona el temor o la ansiedad o el dolor a un salón, a un pupitre, a un lugar del salón o a un conjunto de personas dentro del salón. Y ya después, si tú condicionaste esas emociones aversivas, después solo estar con esas personas en ese lugar o en ese pupitre te va a generar toda esa activación fisiológica relacionada con lo aversivo, ¿no? Pero también podemos usarlo para el otro lado. Podemos hacer condicionamientos espaciales, contextuales de emociones apetitivas, ¿sí? Por ejemplo, del interés. Entonces, tanto que les gusta a ustedes y tanto que usan la palabra motivación, o sea, las ganas de, ¿sí? Esas ganas de ese wanting, esa búsqueda, lo podemos condicionar. O sea, podemos que cada vez que estén en ese lugar, como que les den ganas de querer más conocimiento, interactuar, resolver problemas, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues que cada vez, entonces, suscitar experiencias gratificantes en un contexto determinado, presentando siempre señales sociales. Esas señales sociales pueden ser visuales, auditivas, espaciales, sociales, y a través de esas señales ambientales se presentan de forma sistemática antes, al mismo tiempo, de las experiencias apetitivas, de las experiencias agradables. Y después, solo con la señal ambiental, se suscita la experiencia ambiental sin necesidad de reforzador, o sea, sin necesidad de estar dando premios. ¿Sí? También las señales de cuidado. Yo uso un concepto, y puede estar relacionado con lo que hablaba ayer Derli, ¿sí? Y es esto, esta pedagogía para el cuidado. Entonces, yo hablo algo de aulas seguras. Y es construir aulas seguras. Y no seguras físicamente, que no se caigan, ¿no? También. Pero hablas seguras socio-afectivamente. Que dentro del salón, tú te sientas protegido. Tú te sientas que ganas control. Que sea tu refugio. ¿Sí? Tu base segura, muy en el sentido del apego. ¿Qué es el aprendizaje? A favorecer el desarrollo emocional, o la clase, o los contenidos. ¿Sí? Entonces, pero ahí sí necesitan acompañamiento de psicología. Sí, ya los psicólogos están, se les está activando el chip. Steven, Lorena. ¿Cómo usarlo? Sí, profe. Pues, es que la verdad, el tema del aprendizaje a mí siempre me ha generado bastante cuestionamiento personal. ¿Por qué? Si son principios básicos, biológicos, de nuestro funcionamiento. Sí, eso no, eso, esas son las cosas que no, que siempre están ahí, que no se cambian, ¿no? O sea, esto ni siquiera es postura teórica. Estos principios de regulación de la conducta funcionan. Claro, no todo se puede explicar aquí. Tú no puedes condicionar el aprendizaje de las ciencias, o el aprendizaje moral, o el aprendizaje de las matemáticas. Hasta allá no llega. Pero para esto emocional, es fabuloso. Sí, es un principio básico. Y saberlo te da muchísimas herramientas para trabajar con tus pacientes, para trabajar con los niños, para diseñar aulas, para diseñar didácticas. ¿Listo? Ahora, activación fisiológica. ¿Sí? También podemos trabajar con la activación fisiológica de emociones que rivalicen con lo que nosotros no deseamos. Por ejemplo, si las personas se sienten relajadas y su fisiología es de relajación, pues no van a estresar, o sea, antes de un examen, o antes de una exposición, o antes de un ejercicio grupal, pues no van a sentirse ansiosas, ¿no? Entonces, yo tengo que generar una condición corporal, o acá el objetivo es generar una condición corporal que vaya en contravía, que prevenga la aparición de las emociones que no quiero que aparezcan. O de los estados afectivos que no quiero que aparezcan, ¿no? Por ejemplo, a través de técnicas de relajación. Entonces, enseñar a las personas a respirar. Tensión distensión, ¿sí? Y ahora hacemos algunos de estos. Estimulación vagal. Es muy efectiva también. Sensaciones de seguridad y cuidado, pues, suscitar lo que les digo de las aulas seguras, de que las personas en ese contexto tengan, por ejemplo, su mejor amigo, o la profesora, o el juguete, depende de la edad, ¿no? O las señales suficientes para que se sientan protegidos dentro de esa aula. Si tú te sientes protegido y sabes que ese es el lugar en el que te mueves como pez en el agua, pues no te vas a sentir ansioso. Ni, ¿sí? Y a través de juego social también podemos reducir estas emociones aversivas que son las que van a, o el dolor que van a ir en contravía del bienestar. Entonces, relajación. Hay muchísimas técnicas de relajación. Ustedes las pueden aprender fácilmente a través de videos, tutoriales. Ahora les enseño alguna. Y formas de estimular el nervio vago. Ustedes recuerden ustedes que el décimo par craneal es el vago, que tiene aferencias, eferencias, es un nervio mixto, que básicamente inerva parte de la cara, el cuello, el pechito y la barriguita, ¿sí? Las terminaciones vagales, entonces yo puedo a través de esas diferentes vías, la cara, el cuello, el pecho y la barriga, entrenar nervio vago para que sea un nervio vago saludable, para tener un funcionamiento emocional e inmune y hormonal saludable. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan del nervio vago que vieron por allá cuando vieron anatomía? Miren que esto es importante. ¿Cómo podemos entrenar el vago? Si no, el vago que está allá en la casa, ¿no? El nervio vago. Primero, vamos, les voy a indicar en cuatro puntos donde lo pueden entrenar. El primer punto va a ser en la oreja. ¿Sí? Es todos ustedes, en este momento, por favor, se van a tocar, si quieren, con un lapicito, con algo, ¿sí? Que no se rayen. No van a introducirse dentro del oído, ¿no? Sino en la parte externa de la oreja. ¿Sí? Básicamente, aquí detrás del lebulito, acá bajito. Entonces, ya les muestro dónde. Este es el nervio vago, ¿no? Entonces, el nervio vago tiene las terminaciones en los diferentes vísceras, como les he dicho, pero también en la orejita, ¿no? Entonces, aquí en esta parte donde se ve en rojo, ¿sí? Ustedes pueden comenzar a hacer estimulaciones. ¿Cómo van a hacer estimulaciones? Pues, las pueden hacer a través de diferentes, con diferentes objetos. Pueden hacer estimulaciones. No, pero es como cuida cosquillas, es incómodo. Sí, pero si se entrena, se generan sensaciones relajantes. ¿Sí? Claro, uno mismo, eso no sirve a hacerse de uno mismo. Eso toca que se lo hagan a la mujer. Eso toca hacerlo de una persona a otra. Porque cuando tú lo haces a ti mismo, no se siente agradable. Y no sé, porque tú estás anticipándote al contacto, a la estimulación. Por eso es que uno mismo no se puede hacer cosquillas. O bueno, al poder se puede, pero no funciona. ¿Sí? Bien. A menos de que tengas un problema cerebral y que no sirvan los mecanismos de anticipación. Por ahí, un trastorno del desarrollo, un trastorno del espectro autista, sí te vas a poder contar un chiste a ti mismo. Bueno, ahora, entonces, ahí ustedes pueden, por ejemplo, térmica. Acá funciona más el frío que el calor. Entonces, ¿cómo puedo estimular con frío ahí? Pues una forma que ya la patente, no me la van a robar, es cojan, mojen unos copitos y los congelan. Y luego los ponen ahí o algo frío, ¿no? Sin que se les meta agua dentro del oído ni nada por el estilo. Entonces, pueden tener su arsenal de copitos helados. Y por unos cinco minuticos, van en, digamos, pueden hacer dos minutos, un minuto, dependiendo de las sensaciones de la persona y la resistencia, en cada oído. ¿Sí? Lo hacen diez veces. Entonces, vamos a hacer rutinas de estimulaciones auriculares vagales. Esto es algo muy simple. Esto no es ni costoso. ¿Con qué más lo podemos hacer? Con electricidad. Entonces, ahí sí tienen que comprar un estimulador vagal. ¿Sí? Así se llama, estimulador vagal auricular. Que, no lo tengo acá. Yo tenía una... Bueno, ustedes lo buscan en internet y eso aparece, un estimulador vagal auricular. Y ahora se está utilizando muchísimo. Y, claro, no en Colombia, porque esto es más... Aquí yo soy el que hablo de esto. Que nadie más habla de este tipo de cosas acá en Colombia. Sí. Entonces... No sé si ya lo buscaron. Vagal estimulador. Hay varios estimuladores vagales. Hay unos... Bueno, entonces busquen el de... Error. Y ni siquiera son costosos. Es como... No sé si han visto los TENS que se utilizan en fisioterapia. Algo así parecido. Es una corriente continua que se va... Parecida a la estimulación eléctrica craneal. Pero se hace en la aurícula de la oreja. ¿Listo? Esto es acá. Entonces... Muchos médicos homeópatas ponen agujitas. Puede ser, por ejemplo. ¿Sí? No es descabellado. Gracias, Daniela. Entonces, puede servir con agujas. Puede ser con... Lo que más he investigado es con... Es a través de la estimulación eléctrica vagal. ¿Sí? Mírenlo ahí. Algo así. Hay unos más chiquitos. Hay unos que son simplemente como un... Como un audífono. ¿Sí? Bien. Y se le regula la intensidad de la corriente, la frecuencia de la corriente y varias cosas. ¿No? Bien. ¿Qué más se puede hacer? Vibraciones. Con algo que vibre. ¿Sí? Entonces, eléctrica, táctil, térmica y vibraciones. Masajito. Con algo suave. Un copito sin alteratura. Con frío. Con electricidad. Y con vibraciones. ¿Sí? Entonces, bien. No lo van a hacer con salida. Te acogen allá al esposo, al novio. Venga, a ver. Y le hacen con salida. Eso no se siente chévere. ¿No, Lorena? Por eso es que no lo sentía chévere. No. Sentía calor frío. Sentía incómodo. Yo. No. No es divertido. Tienes que ir a terapia. Eso está raro. Bueno. ¿Cómo podemos estimular el nervio vago en el cuello? Pues. Panitos fríos en el cuello. Así de simple. O con masajito. En el cuello. ¿Sí? ¿Cómo podemos estimular el cuello y la garganta por dentro? Pues no vamos a meterle el dedo dentro de la garganta a nadie, ¿no? Ni la mano. Pues. Cantando. Así de simple. Cuando tú cantas. Resuenan tus cuerros bucales y se estimulan los músculos del cuello por dentro. Tararear. Algo. ¿Sí? Los mantras. ¿Sí? Esto, pues, ¿por qué lo hacen? Pues porque están estimulando el nervio vagal los monjes budistas. No es nada más que eso. Hacer gárgaras. Tantos que les gusta la estimulación multisensorial. Pues pongamos a las personas a hacer gárgaras con diferentes cosas, pues, para hacer estimulación vagal. Trabajamos de una vez. Desarrollo emocional. ¿Sí? Masajeando el sino carótido de un área localizada cerca del lado de tu garganta. También puede estimular el nervio vago. Y reducir las convulsiones, por ejemplo. ¿Sí? Respirando. Para el tórax. La respiración es profunda y lenta. ¿Sí? La maniobra basalva. Que es intentar taparse la nariz, la boca, tomar aire. Y tratar de sacarlo tapándose la nariz y la boca. Y cada vez que sea por más tiempo. Al principio se van a marear y demás. Tengan cuidado. Y cómo estimulamos el nervio vago de la pancita. Pues no se hace con la pancita por fuera. Toca hacerlo con la pancita por dentro. Es decir, dentro del chunchullito. ¿Sí? Allá los argentinos que les gustan los chinchulines. Y es con alimentos. Cuidando nuestra alimentación, básicamente. Comiendo. Es con una dieta saludable. Listo. Aquí vemos varios estudios que muestran la importancia. Miren que todo esto yo acá no me lo estoy inventando. Esto ya está publicado. Esto es serio. ¿Sí? Y tiene resultados bien interesantes. Entonces, por ejemplo. Este artículo que habla sobre la estimulación transcutánea del nervio vagal. ¿Sí? En los mecanismos. Y básicamente esto se ha tratado enormemente en fobia social. En TDAH. En ansiedad. Y en espectro autista. Los mejores resultados han sido en espectro autista. Lore. ¿Tú que trabajas con niños con trastorno del espectro autista? Sí. Eso estaba pensando, profe. Y aquí hay varios estudios que muestran cómo esto es mucho más eficiente que el placebo, que otras terapias. ¿Sí? O que poner simplemente y no estimular. Espérate que acá. ¿Sí? Vemos la diferencia. Entonces, antes y después. Entonces, definitivamente los niños a los cuales se les hizo la espetamulación transcutánea. Cutánea tuvieron una disminución en los puntajes de conductas disfuncionales en el autismo. Y cuando se les miró en el cerebro, estos hubo cambios en diferentes componentes del sistema límbico. ¿Sí? En este, por ejemplo, vemos las líneas. Entonces, cómo se redujo enormemente la actividad insular, que la actividad insular está relacionada con conductas de ansiedad principalmente, ansiedad social. Este otro artículo de FANG, pues muestra, miren que no es nada nuevo, ni siquiera. ¿Sí? Cómo la estimulación vagal permite aumentar la conectividad en las regiones relacionadas con la memoria social, con la teoría de la mente, con la mentalización. Entonces, también para hacer que las personas sean más sociales, más altruistas, mejoren la empatía, mejoren la comunicación social. Estimulación vagal. Y esto se puede hacer fácilmente en el colegio o en terapia, en un consultorio. ¿Sí? No tienen ningún riesgo. Bueno, la otra forma de manipular, de trabajar toda esta parte involuntaria, implícita del funcionamiento emocional, es a través de la dieta. Entonces, alimentos, primero, ejercicio. ¿Sí? Esto ya es en casos mucho más, donde hay problemas, o sea, esto es mucho más invasivo. Sí, y esto ya para hacer este tipo de cosas, pues incluso creo que en Colombia no creo que se haga. No creo que hayan bancos fecales. En Europa, sí, en varios países hay bancos fecales, donde guardan muestras de personas saludables, entonces, y te las implantan. Entonces, hay bacterias saludables que te las pueden implantar en tu intestino. No me vayan a preguntar cómo se implantan esos fecales en el intestino. No les va a gustar la respuesta. Y tiene que ver como con un supositorio, algo así. Alimentos prebióticos, como frutas, verduras, granos. ¿Sí? Aquí no son tan buenos los jugos. En Colombia tenemos una costumbre de devolver la fruta a jugo. Y no es tan saludable. Es más saludable comerse la fruta que tomarse el jugo. Y menos echarle azúcar al jugo. Y peor si es jugo de naranja. El jugo de naranja no es para nada saludable. Cómete la naranja. Probióticos. Simbióticos. Y posbióticos, que ya son diseñados. ¿Sí? Probióticos como alimentos fermentados. ¿Qué es lo que no debería estar en la alimentación? O hay que reducirlo. Hay que reducir máximo. Al máximo ese tipo de alimentos porque sí son disfuncionales. Todo lo que es comida chatarra. Papita. Todos los fritos. Así sean en Arafry. Si no son saludables. Las comidas enlatadas son muy, muy, muy dañinas. Los embutidos. Jamoncito. Salchichón. Mortadela. Eso no es sano. Los sándwiches. Todo esto no es sano. El queso es bueno. Pero, pues, ya el jamón y esto no. Todo lo que sea paquete. ¿Sí? Doritos. Chiticos. Papitas. Todo de todito. Eso no es sano. Las bebidas azucaradas. Esto es un veneno en la niñez. En la niñez hay que reducir al máximo. Por eso hay que ponerle impuestos altísimos a las gaseosas. Y a los jugos. Y al jit. Y a todo eso que eso es pura azúcar. ¿Sí? Igual me digo, incluyendo el jugo de naranja. Y la carne principal roja. ¿Sí? Entonces, lo siento, Daniela, con tus churrascas. Con tus asados. Todos los días te hacen daño. No, no. Pero no los como todos los días. Pero uno al mes. Qué bueno es, ¿no? Bien. Igual esto no es que aquí tenga que eliminarse. Y que sea pecado hacerlo. Pero es que no debe ser la alimentación cotidiana. Si ustedes... O sea, se puede hacer un ejercicio sobre cuál es la alimentación en las loncheras de los niños. Y veremos que está más de este lado que de este lado. Y definitivamente las redes sociales, las propagandas, la televisión, los programas no ayudan. Eso de estar viendo niños felices con cajitas felices o en McDonald's. De eso deberían prohibirlo en horarios de televisión para niños. Profe, de hecho, ahí en la IPS hay una mamita que... Bueno, ella no cree en el autismo que tiene su hijo. Pero entonces está en un programa donde les hacen una limpieza intestinal. Y donde le... Ay, se me olvidó cómo se llamaba. Bueno, donde le dicen... Le dijeron como a la señora Smith que el estómago era como el segundo cerebro del niño. ¿Sí? Sí. Y le están haciendo una limpieza y un barrido intestinal. Y el niño come cosas, o sea, demasiado naturales, ¿sí? Y no los lácteos, no el gluten, bueno, todo eso. Pero también a nivel conductual, cuando está con los otros niños que sí les llevan suchitos, papas, etc, etc. Es súper difícil para él controlarse ante esos estímulos apetecidos. Ha sido muy difícil. Claro, porque el cuerpo los quiere. Sí, pobrecito. Yo digo que no es eliminarlo de todo, ¿no? Y tampoco es irnos al otro extremo. O sea, yo considero que los padres que obligan a sus hijos a ser vegetarianos o veganos deben ir a bienestar familiar. Eso es maltrato. ¿Sí? El veganismo y el vegetarianismo en los niños es una forma de maltrato. Tú no le estás dando al niño lo que necesita para su desarrollo. El niño necesita lácteos, o sea, por lo menos quesos. O sea, la leche no es importante, la leche de vaca no es buena. Incluso a algunas personas les hace daño. O sea, les puede generar enfermedades. Pero sí los lácteos, por ejemplo, como lo estamos viendo. ¿Sí? Los yogures, el queso, ¿sí? La falta de proteína animal. La proteína animal es necesaria para el desarrollo sano del cerebro, por lo menos. No se reemplaza con la proteína vegetal, ni se reemplaza con los suplementos. Muchos dicen que les dan suplementos. No es suficiente. Necesitamos la proteína animal para la nutrición. Así sea pescado, así sea pollo, así sea, pero se necesita, ¿no? Entonces, irse para el otro lado también es poner en riesgo el desarrollo de los niños, ¿no? Y lo que tú dices, pues, la tortura si todos los niños comen paquetes y que tu niño nunca, pues, también le estás generando un problema, ¿no? O sea, ni tan cerca que queme el santo, ni tan lejos que no lo alumbre, ¿dice por ahí? Sí, es verdad, pero yo lo había pensado, pero pues... Y es un problema grande, porque cuando...